Atrapado en la tormenta, la crisis de los 20. ¿Han sentido alguna vez que están atrapados en medio de una tormenta? No una tormenta común, de esas que azotan el cielo y luego se disipan, sino una tormenta interna, una que parece rugir dentro de ti, desgarrándote sin piedad. Así es como me siento a veces, y creo que no estoy solo. En la sociedad actual, los 20 años son una época de transición. Nos dicen que estos son los mejores años de nuestras vidas, pero ¿qué pasa cuando no lo son? ¿Qué pasa cuando te sientes perdido en un mar de expectativas y presiones? La salud mental se convierte en un tema urgente, pero demasiado a menudo es ignorado o minimizado. La ansiedad se convierte en nuestra sombra constante, susurro de dudas y temores que nos siguen a todas partes. ¿Seremos lo suficientemente buenos? ¿Estamos tomando las decisiones correctas? La autoestima se desmorona bajo el peso de la comparación constante con los demás, especialmente en esta era digital, donde las vidas se filtran y se muestran en su mejor luz. Y luego está la depresión, esa oscuridad silenciosa que envuelve tu mente y tu corazón. Te despiertas por la mañana con un peso en el pecho que parece imposible de sacudir. Te preguntas si alguna vez encontrarás la salida de este laberinto sin emociones. Pero aquí está la verdad que he aprendido en mi propia lucha. No estás solo. Hay ayuda disponible, incluso cuando parece que estás solo en medio de la tormenta. Buscar apoyo no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Hablar sobre tu salud mental no te hace menos valiente, te hace humano. Así que, si estás atrapado en esta tormenta de la crisis de los 20, recuerda esto. Hay esperanza, hay luz al final del túnel. Incluso si en este momento no puedes verla. No tengas miedo de pedir ayuda, de compartir tu historia, de buscar el camino hacia la sanación. Porque la verdad es que mereces ser feliz. Mereces encontrar paz en medio de la tormenta. Así que, amigos míos, juntos podemos enfrentar esta tormenta. Porque al final del día somos más fuertes de lo que creemos. Y la esperanza siempre está ahí, esperando ser abrazada.